Muy buenas, soy Pablo Medina Suárez, estudiante de desarrollo de aplicaciones web y en este videotutorial vamos a hablar sobre la documentación en Java empleando la utilidad javado. En primer lugar vamos a contestar a la pregunta ¿Qué es la documentación javado? Para ello primero debemos entender el concepto de documentar. Documentar el código de un programa es añadir suficiente información como para explicar lo que hace, punto por punto, de forma que las personas que acceden a este entiendan qué hace y por qué lo hace. La documentación se hace mediante la inserción de comentarios dentro del propio fichero del programa y siempre se realiza la documentación a la vez que escribimos el código. Para facilitarnos la tarea, Oracle incluye la herramienta javado que toma en consideración los denominados comentarios javado, los cuales han de tener una sintaxis concreta y genera un conjunto de páginas web a partir de ellos. Este programa que he tenido en pantalla no contiene documentación, por lo que si queremos entender su funcionamiento tendremos que hacerlo a base de leer el código y comprenderlo. Tarea es la que podemos perder muchísimo tiempo. Aquí podemos ver el mismo programa pero con su documentación escrita. Ahora es mucho más fácil de entender su funcionamiento, ¿verdad? Y aquí podemos ver el resultado final después de todo el proceso de documentación, una vez generada la página web mediante la herramienta javado. Con esto quiero decir que la documentación de un programa es algo muy necesario y que es apreciado sobre todo cuando hay que solucionar errores o hay que extender el programa con nuevas capacidades o adaptarlas a un nuevo escenario. Y si hacemos un buen programa estos casos ocurrirán siempre. ¿Cómo hay que comentar nuestros programas? En nuestros códigos hay que añadir explicaciones a todo lo que nos es evidente, asegurándonos de que explicamos de qué se encarga cada clase java, el uso y función de cada variable, la función y uso esperado de cada método y las posibles mejoras de introducir en el programa en un futuro. Ahora veremos el formato que deben tener nuestros comentarios javado. Los comentarios deben aparecer inmediatamente antes de los elementos a comentar y deben empezar con los caracteres barra asterisco asterisco y terminar con los caracteres asterisco barra. Los entornos de desarrollo suelen resaltar este tipo de comentarios con el color azul. La primera frase de cada comentario de documentación debe ser un resumen que contenga una descripción completa y concisa de la entidad comentada. Las demás frases ya serán comentarios más entrados en detalle. Las etiquetas principales son las siguientes. La etiqueta Author seguida del nombre del autor indica el nombre del desarrollador. La etiqueta Deprecated seguida de una descripción indica que el método clase es antigua y que no se recomienda su uso porque posiblemente desaparecerá en versiones posteriores. La etiqueta Param seguida del nombre del parámetro y una descripción es la definición de un parámetro de un método y es requerido para todos los parámetros del método. La etiqueta Return seguida de una descripción informa de lo que devuelve el método y no se puede usar en constructores o métodos que no devuelvan ningún valor, es decir, su devolución sea void. La etiqueta Si seguida de una referencia asocia con otro método o clase. La etiqueta Throws seguida del nombre de una clase y la descripción indica la excepción lanzada por el método y la etiqueta Version seguida de un número de versión indica la versión del método o clase. Si utilizamos un entorno de desarrollo y queremos ver rápidamente la etiqueta entre las que podemos elegir, solo tenemos que introducir la arroba y nos aparecerá un menú desplegable en el que aparecen todas las etiquetas. Si por casualidad este menú no apareciera, solo tendríamos que introducir control espacio y veremos que nos aparece dicho menú. Como hemos visto anteriormente, el resultado final del javador es el de crear una página web. Por lo tanto, podemos introducir etiquetas HTML dentro de nuestros comentarios javador. Aquí por ejemplo estoy separando entre párrafos mediante la etiqueta p y estoy creando una lista con sus correspondientes elementos mediante las etiquetas UN y LI. Si estamos en un entorno de desarrollo y queremos ver las etiquetas HTML entre las que podemos elegir, solo tenemos que introducir la combinación de teclas, controles y espacios y veremos un menú desplegable en el que se nos muestra la etiqueta. También existen otro tipo de comentarios que no aparecerán en el javador. Son el comentario de una línea y el comentario de varias líneas. Para crear un comentario de una línea debemos de escribir las dos barras inclinadas y a continuación el comentario de una línea. Para crear un comentario de varias líneas tenemos que introducir la barra y el asterisco, el comentario de varias líneas y finalizar con el asterisco y la barra. Para finalizar el tema del formato de los comentarios javador vamos a hacer un pequeño ejemplo de documentación. En primer lugar vamos a documentar la clase. En la primera línea introducimos una descripción breve y concisa de la clase. A continuación podríamos introducir una descripción más extensa y a continuación introducimos las etiquetas básicas, author y versión. A continuación vamos a comentar un campo. Para comentar un campo hacemos lo mismo. Introducimos una descripción del campo entre los comentarios javados. Ahora vamos a documentar un constructor. Hacemos lo mismo. Barra asterisco asterisco. Introducimos una descripción breve del constructor y a continuación ajuntamos las etiquetas necesarias. Vemos que se han generado automáticamente tres. Tienen la etiqueta paran porque es cada uno de los parámetros que recibe el constructor. Y por último vamos a comentar un método. Y volvemos a hacer lo mismo. Barra asterisco asterisco. Una descripción del funcionamiento del método. Y en caso de que sea necesario introducimos la etiqueta pertinente. Ahora que hemos visto el formato que deben tener los comentarios javados vamos a ver dónde hay que situarlos. Antes de nada debemos de saber que se deben comentar por lo menos los elementos públicos y protegidos del programa. Los comentarios javados deben aparecer siempre, antes de cada clase, antes de cada campo de la clase o campo de un método, en cada uno de los constructores y antes de cada uno de los métodos de la clase. Veamos cada caso por separado. Para la documentación de clases debemos introducir por lo menos las etiquetas author y versión. También podemos incluir la etiqueta sí para hacer referencia a otra clase o método, entre otras etiquetas. En el caso de la documentación de constructores y de métodos debemos introducir como mínimo la etiqueta paran en caso de que tenga argumentos, la etiqueta return en caso de que devuelva algún tipo de dato y la etiqueta throws en caso de que se lance alguna excepción. Por último, para la documentación de campos no es obligatoria la utilización de ninguna de las etiquetas, pues con documentar el propósito que tendrá el campo es suficiente. También debemos tener en cuenta que cuando un programa se modifica los comentarios deben ser modificados al mismo tiempo. Si no lo hacemos la documentación podría hacer referencia a un funcionamiento del código distinto al actual. Bueno, una vez hayamos acabado de escribir la documentación, el resultado final debe ser algo similar a esto, con la clase, los campos, el constructor y los métodos debidamente documentados. Así que el siguiente paso será aprender a generar el documento java2, es decir, vamos a ver cómo generar la página web. Para generar el documento java2 podemos elegir entre usar el terminal del sistema operativo que utilicemos, ya sea el símbolo del sistema de windows o el shell de linux, o utilizar la herramienta de generación de documentación que suelen traer los entornos de desarrollo en los que se puede trabajar con java. Aquí podemos ver, por ejemplo, la opción que posee Eclipse para ello. Veamos primero cómo generar el documento java2 utilizando el terminal de windows. Para ello tenemos que acceder a la carpeta donde se encuentran las clases de java que queremos documentar. En mi caso, por ejemplo, están en mi workspace de Eclipse, carpeta ejemplo java2, en la carpeta source, es decir, src. Entonces, hacemos con la tecla shift apretada, clic derecho sobre la carpeta y elegimos la opción abrir ventana de comando seguir. Nos aparece el terminal y debemos introducir a continuación el comando java.doc, seguido de determinadas opciones. Estas opciones alterarán el resultado final del java.doc, pudiendo incluir el nombre del autor, de la versión, entre otras opciones. Para ver todas las opciones en las que podemos elegir, solo tenemos que hacer java.doc, guión, guión, help. Y aquí podemos ver todas las opciones. Una vez no hayamos decidido entre todas las opciones de entre las que podemos elegir, escribimos java.doc, las opciones, en este caso yo no voy a escribir ninguna, y a continuación introducimos el nombre de los ficheros java que queremos documentar. Si queremos documentar todos los ficheros java de una vez, tenemos que introducir el asterisco, seguido de .java. Introducimos intro, y si no ha habido problemas, veremos que se han generado todos los archivos. Vamos a verlo. Entramos a la carpeta, y se han generado distintos archivos relacionados con documentos HTML. Para ver el listado, solo tenemos que entrar a index.html, y se nos abrirá el navegador que utilicemos. Y ahí podemos ver ya la documentación generada correctamente. Sin embargo, es mucho más recomendable generar el java.doc desde un entorno de desarrollo. Yo, por ejemplo, utilizo un entorno de desarrollo Eclipse, pero el procedimiento a seguir es prácticamente el mismo en todos los entornos de desarrollo. Veamos cómo se genera el java.doc desde Eclipse. Tenemos que acceder a la pestaña Project, o Proyecto, y elegir la opción Generate Java.doc, o Generar Java.doc. A continuación elegimos las clases de las que queremos generar su documentación. Yo lo haré de todas, menos de cuenta sin comentar, así que lo explico. Vamos a Next. A continuación podemos elegir de qué se creará el documento java.doc en función de la visibilidad que tenga. Si elegimos la opción Private, se generará java.doc para todas las clases y miembros. Si elegimos la opción Package, se generará java.doc para todas las clases y miembros, excepto las privadas. Si elegimos la opción Protected, se generará java.doc para los miembros de clases protegidas y públicas. Y si elegimos la opción Public, se generará java.doc de las clases y miembros públicos. A continuación elegimos la ruta donde queremos que se genere el documento final. Le damos a Next. En esta ventana podemos configurar ciertos aspectos del java.doc. Yo los dejaré por defecto. En la siguiente ventana que nos aparece, podemos introducir las mismas opciones que vimos cuando desde el terminal de Windows, introducimos la opción java.doc-help. Yo en este caso no introduciré ninguna. Por último, damos en Finish. Y si todo ha ido bien, si accedemos a la ruta donde elegimos Generar el java.doc, nos deberían haber aparecido los nuevos archivos. Aquí lo tenemos. Ahora abrimos el index. Y aquí tenemos el resultado final con la documentación de todas nuestras clases, constructores, métodos y campos. También podemos consultar la documentación generada desde nuestro entorno de desarrollo. Y bueno, con esto ya hemos visto los aspectos más básicos del java.doc. Si deseáis más información, solo tenéis que acceder a la siguiente página web, donde encontraréis toda la información oficial de Oracle sobre el java.doc. Y con esto damos por concluido el videotutorial. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. ¡Hasta la próxima!